En la premiación del concurso mundial de quesos, celebrado en Madison, Wisconsin, Estados Unidos, se escogió a un yogur que se elabora en Planeta Rica, Córdoba, como el mejor del mundo. El yogur Planeta Rica 100% Búfala obtuvo la distinción en la categoría de yogurts manufacturados con leches diferentes a vaca, tras pasar el filtro de un jurado compuesto por 50 expertos queseros de los países con mayor tradición en derivados lácteos del mundo. El producto lácteo se llevó el premio en un segmento altamente competitivo y de gran relevancia actualmente por los beneficios saludables de las alternativas a la vaca, en las que están búfala, cabra y ovejas. Es así que la subregión del San Jorge Cordobés consiguió un premio de especial relevancia. La competición creada en 1957 es hoy el mayor concurso mundial de quesos, mantequilla y yogur. Se celebra cada dos años en Madison, Wisconsin, dentro de un marco esencialmente técnico, este año se presentaron 26 países con más de 3.667 productos.